Soy Georgina Ramírez Espíndola y este es el segundo episodio de este programa de televisión. Te ofrecí que íbamos a tener como invitados a personas interesantes. En esta ocasión invité a la licenciada Alejandra García Calleja. ¿Por qué me parece interesante? Porque cada persona que se enamora de un proyecto hasta el grado de darle vida a partir de la nada, me parece una persona que se recomienda por sí misma. Así pues, quiero presentártela. Ella es directora de una escuela que surgió prácticamente a partir de una idea. Estudiaron qué era lo que se necesitaba implementar en la región, descubrieron que por aquí no había escuelas de gastronomía y que hacen mucha falta. Veracruz es un estado, es un lugar del mundo rico en cultura y eso incluye su cultura gastronómica. Así que, realmente, este tipo de instituto hacía mucha falta. Veracruz también es rico en gente, gente trabajadora, gente cálida, que necesita una buena colocación, un buen trabajo y desgraciadamente mucha de la gente de aquí emigra. Así es que, si vamos a exportar personas, que sean personas bien preparadas. Es por eso que, dado que esta escuela se ha mantenido, se ha elevado a partir de tan exiguas condiciones, creo que merece un gran aplauso. Además, si me atrevo a recomendar esta escuela, es porque conozco a varios de sus estudiantes. Uno de ellos es mi hijo y él, que es tan amiguero como su madre y como su padre, generalmente trae a sus amigos, otros de los estudiantes, y me consta que son personas muy empeñosas, que se esmeran en hacer sus trabajos, que hacen platillos deliciosos con los que literalmente me he chupado los dedos, te invitaría si hubiera la oportunidad. Solo te ruego que veas este video y que leas el contenido y lo consideres. Quedamos en que en este programa íbamos a presentar a puras personas interesantes. Así es que, una de las personas más agradables, simpáticas, trabajadoras y luchonas que conozco, es la maestra Alejandra. Ella es, bueno, no es exactamente maestra profesora de profesión, ella es licenciada en empresas turísticas, pero ahora es directora de una escuela, escuela de gastronomía. Debe ser una excelente directora porque yo veo que sus chicos trabajan con mucho gusto. Por eso es que queremos entrevistarla hoy. Muchas gracias, buenos días. Buenos días. Bueno, yo tengo algunos años circuncionando en el ámbito del turismo, mi profesión principal es administración de empresas turísticas. Sin embargo, aunado a esto, bueno, desde la licenciatura que yo tomé, me dieron clases de gastronomía. Y siempre me ha interesado, siempre me ha gustado esto de la cocina, ¿no?, de la comida. Y bueno, como mujer, a fin de cuentas, de repente nos toca estar en casa y alimentar a nuestros hijos, a nuestro esposo y demás. Desde que yo empiezo a trabajar, bueno, me encargan a mí a hacer en la casa, ¿qué si la cena de Navidad?, ¿qué si la cena? Me intereso por la licenciatura, por la carrera, entro a estudiar, yo también soy chef, entonces entro a estudiar lo que es la gastronomía. Y entro a dar clases en este proyecto que, bueno, ya tiene en la región desde el 2008. Y me intereso en entrar a apoyar a los chicos en su formación. Yo empiezo dando clases con ellos y después de un tiempecito me invitan a formar parte del proyecto como director. Empezamos a trabajar en la región, en Orizaba, estábamos por ahí en Potrerillo, luego nos tocó cambiarnos de sede, hemos estado brincando un poquito, bueno, estuvimos brincando un poquito de lugares hasta que con las tres generaciones que había en ese momento decidimos establecernos ya físicamente en un sitio, que es aquí en el municipio de Nogales, y entonces empezamos a trabajar ya en pro de la educación de los futuros chefs de la zona. Esa es otra cosa impresionante, que las instalaciones no son enormes o no son preconstruidas para lo que se están usando, y sin embargo se adaptan, y han estado buscándole por varios lados y lo han hecho bien. Pues hemos trabajado con el apoyo de los chicos, de los papás, por supuesto, de los muchachos que son los que nos dan la manita, y sí, empezamos con una casa, trabajábamos en las recámaras, trabajábamos como salones y montamos una cocina. Ahorita ya gracias a Dios tenemos toda la construcción que estaba previa, tenemos ya cocinas, tres montadas, muy rústicas y muy sencillas. Yo siempre les digo a mis muchachos, yo les ofrezco calidad educativa, que es lo que me interesa. Las instalaciones son muy sencillas, tenemos lo indispensable, lo necesario para trabajar, seguimos trabajando. No nos falta nada, en realidad. Sí, nos faltan muchas cosas, ¿no? Y qué más quisiera obtenerles a los muchachos todo de acero inoxidable y todo. Claro. No nos falta nada en el sentido de que tenemos cómo trabajar. A eso me refería. Sí, tenemos cómo trabajar. Y el entusiasmo de los muchachos y de los maestros, ¿no? Eso suple cantidad de cosas. Sí, la verdad es que sí. Al principio, incluso con Anafre trabajaban y trabajaban, se busca la manera, ¿no? Cuando se quiere, yo creo que se puede. De mil maneras, se logra. Y bueno, eso es lo que nosotros nos hemos dado a la tarea, ¿no? Que los chicos se contagien de ese entusiasmo por aprender buenos días. De hecho, por eso están aquí ellos, porque les gusta la gastronomía. Y nosotros nada más como que les damos el empujoncito para que logren sus metas, ¿no? Eso es lo más importante. ¿Cuántas generaciones han salido? Ya dos. Tenemos dos egresadas ya trabajando, gracias a Dios, la mayoría. Una tenemos ahorita que sale en diciembre. Y precisamente en este cuatrimestre estamos aperturando la séptima. La séptima generación de chicos. Tenemos el segundo, tercero, cuarto y octavo. Sexto y octavo. ¿Es decir que no están trabajando todos los cuatrimestres? No. Abrimos generación en abril y abrimos generación en septiembre. Son las dos fechas en donde estamos trabajando nosotros. Ah, por eso están salteados. Ajá, por eso están salteados. Y tenemos chicos de todas las edades. Desde los que salen recién de la prepa hasta ya señoras o señores profesionistas en otras áreas que les ha gustado la gastronomía desde siempre y ahora vieron el momento, la oportunidad para trabajar, para estudiar en lo que les gusta. ¿Y desde dónde vienen? Ay, tenemos gente que viene de Zongolica, de Maltrata, incluso de lugares más lejanos. Buenos días. En el grupo, en uno de los grupos de sexto, cuatrimestre, tengo chicos que vienen de la sierra. No me acuerdo exactamente del municipio, pero se tardan como dos horas para bajar hasta acá. Tienen que venir primero, tomar su, bueno, ni camión hay ni transporte. Los baja alguien, los apoya para bajar, para llegar, digamos, a la civilización y de ahí toman camión y después tienen que transbordar para llegar aquí. Pero es tanto el entusiasmo por aprender que vienen con todo lo que conlleva la gastada de tiempo, porque pues entramos a las ocho de la mañana. Y a esa hora están puntuales los chicos. Y es que siendo una carrera tan fundamental, indispensable, realmente por aquí no la había. No, y además no ha habido la promoción suficiente. Y es una carrera cara. Es una carrera cara porque se gasta mucho en ingredientes. Tenemos, bueno, el proyecto empezó mucho antes de que yo tomara la dirección. Pero sí, sí, pues seguimos trabajando, ¿no? Para que los chicos puedan. Está en auge la licenciatura en gastronomía, ¿no? Todo el mundo quiere estudiar ahorita en gastronomía. Pero la gastronomía va más allá de solamente cocinar. Nosotros tenemos que darles a los chicos las herramientas para innovar, para crear nuevos productos, aprovechando lo que tenemos en la región. Ah, la gastronomía de Lisabla es deliciosa, ¿no? Unos pambacitos, un ciliatolito, ¿verdad? Muy rico. Pues que esos ingredientes que tenemos acá los puedan convertir en algo gourmet, en algo que puedan presentar de otra manera, ¿no? Algo que se vea mejor. El mismo sabor, pero con una mejor presentación. Ajá. O sea que también practican o aprenden la cocina regional. Claro. Nosotros dentro de las materias que les impartimos, damos cocina veracruzana como tal. Y bueno, dentro de las regiones que trabajamos, por supuesto, está la de las altas montañas, nuestra región de Lisabla. Genial. Bueno, pues le agradezco mucho su tiempo, su disposición. Y cualquier día espero podamos volver a entrevistarla ya con una instalación más grande. Ay, pues, pero mejorada. Bueno, Dios, estamos trabajando en eso. Hacemos varios eventos, de hecho, para recaudar fondos, rifas y cosas. Y bueno, les invitamos también a que en los eventos que hagamos... Eso me interesa mucho, cuéntenos. Ahorita estamos trabajando con un sistema de eventos, distintos eventos que hemos manejado. Hicimos una cata, hicimos un desayuno para madres. Bueno, los chicos trabajaron en la presentación de los platillos. Y lo poco que se recauda, pues, se utiliza para comprar utensilios o para hacer algunas reformas. Próximamente, para finalizar este cuatrimestre, toda la licenciatura va a trabajar en común, en una, pues, cena que posiblemente denominaremos. Sí, es lo más seguro, el sueño de una noche de verano, para hacer un poquito de remembranza en los años setenta. Y vamos a presentar comida, un menú completo para invitar a la gente que se una en esa celebración de los años setenta. ¿Y alguna muestra gastronómica para que la mayor cantidad de público pueda conocerlos? Claro, cada fin de cuatrimestre nosotros presentamos al público, a los papás de los chicos sobre todo, pero les hacemos la invitación abierta a que vengan a ver los trabajos que ellos hacen. Ahorita tenemos repostería, tenemos cocina mexicana, estamos trabajando banquetes, y entonces todo se une para poder presentarlo al público. Los sábados estamos aquí todo el día y siempre hay algo que ver, porque los maestros que laboran con nosotros les hacen que los chicos en cada clase presenten sus platillos y puedan observarlos y les dan sus recomendaciones de presentación, de sabor y de todo. Entonces, sin problema, las instalaciones están abiertas. Pueden entrar incluso a ver las cocinas. No pueden pasar, porque bueno, por higiene no se puede, pero sí desde la parte de afuera tenemos ventanas y eso, pueden estar observando el proceso que los chicos llevan todos los días. Pero, ¿una muestra gastronómica en algún lugar público donde la gente se pueda acercar y aparte de degustar los platillos, recibir información, eso en qué fecha y dónde lo hacen? Aún no lo hemos hecho, vamos a trabajar en eso. Lo problema es que sí vamos a ver alguna cosa para poderlo mostrar en público. No sé, uno de los proyectos que teníamos era presentar en el Palacio Municipal alguna muestra, pero todavía no aterrizamos nada, ¿no? Entonces, pues esperemos estar en contacto para que en cuanto tengamos la información se la pueda hacer llegar. Perfecto y me encantará poder entrevistarla ese día. Claro que sí. Y claro, tomar imágenes de todos los platillos. Claro que sí. Y de los muchachos que, bueno, son realmente entusiastas de lo que están diciendo. Sí, la verdad es que sí son apasionados de la gastronomía. Yo ya viajando desde tan lejos, pues con más razón. Si gusta poder ahorita pasar a ver, los chicos están trabajando, les puede tomar algunas imágenes sin ningún problema. Tomillo, hierbabuena. Tomillo, hierbabuena. Los chicos de, en el segundo cuatrimestre, se ve la materia. Y bueno, yo soy de una tarea de. De sembrar. Comenzar, ¿qué tal? Mujeros. Bueno, ahora que ya lo viste, te ruego que me dejes tus opiniones y de ser posible, que tomes en cuenta el apoyar a alguna institución la que te quede más cerca, la que más te agrade. Por favor. Y además, te espero la próxima semana para participar de este programa. Muchas gracias.